Oye Houston, México Ahorita les voy a cantar una canción del nuevo disco Amón Prohibido Y queremos agradecer a todos ustedes por esta noche posible Porque sin ustedes nosotros no somos nada Muchas gracias Tus desayas son Lo que mi corazón está matando Y tus desayas Son como buñales Que me estás creando Y ya no sé qué hacer Para recobrar tu amor Y que me quieras de nuevo Día tras día Poco a poco Nuestro amor por tus desayas Se está acabando Porque te digo aquí Y me dices que ya Y si yo digo sí Me dices que jamás Y si quiero salir Tú te quieres quedar No sé por qué razón Tú no me quieres ya Y digo que te amo Y ya no contestas Me ofrezco besos Y si me sacas vueltas No te imaginas Cuánto me duele Quererte tanto Y tú ya no me quieres Y tú ya no me quieres Que suena un grito Y tú ya no me quieres Y tú ya no me quieres Eso Ya no sé qué hacer Ya no sé qué hacer Para recobrar tu amor Y que me quieras de nuevo Día tras día Poco a poco Nuestro amor por tus expresos Se está acabando Porque te digo aquí Y me dices que ya Y si yo digo sí Me dices que jamás Y si quiero salir Tú te quieres quedar No sé por qué razón Tú no me quieres ya Te digo que te amo Y ya no contestas Te ofrezco besos Y si me sacas vueltas No te imaginas Cuánto me duele Quererte tanto Y tú ya no me quieres Muchas gracias Algo para todos los cobardes La canción cobarde Si me prometiste Que pronto ibas a volver Que ya nunca más Recordarías el ayer Que no pensarías Más en aquella mujer Y hasta me juraste Que me lo querías ser Me dijiste que sentías Un inmenso amor Que era yo la medicina Para tu dolor Me moviste dentro De aquella linda ilusión Y me entregué en duda Sin ninguna condición Y ahora que el tiempo ha pasado Tú me has olvidado Y no vas a volver Cobarde Cobarde Que no eres más Que un cobarde Te falta valor Cobarde Que no eres más Cobarde Pero más temprano Que tarde Te vas a acordar Bien de mí Bien de mí Tu marido Cobarde Canta bien ______ top s Every You